Es un ridículo que un destacamento militar intente entrar en una propiedad privada. Han pasado 12 años y me sigue parciendo el costo. Esa gente se había preparado a conciencia, estaban dispuestos a morir y lo hicieron. La noticia ocupó dos titulares en la prensa internacional, pero aún hay muchos datos por desvelar. A continuación, en el informe final. La tragedia de Waco. 28 de febrero de 1993. Son aproximadamente las nueve y media de la mañana. Dos camiones para el transporte de ganado avanzan por una carretera de Tufas. Ocultos en los remolques viajan 76 agentes de la oficina para el control de alcohol, tabaco y armas de fuego, o ATF. 20 kilómetros al este de la ciudad de Waco, los camiones salen de la carretera para entrar en Monte Carmel. Este rancho de 28 hectáreas está habitado por los miembros de una secta religiosa llamada la Rama Davidiana. ¿Quiénes son los Davidianos? En el complejo de edificios se incluyen una capilla y las viviendas de más de un centenar de sectarios. Una investigación del ATF ha descubierto que entre sus muros, los Davidianos han acumulado un arsenal de armas ilegales. Los agentes se disponen a ejecutar una orden de registro en el recinto. Así como la detención de David Corés, el líder de los Davidianos, por posesión ilegal de armas. ¿Quién es David Corés? 9 y 47 de la mañana. Los camiones del ATF se detienen. Un agente desciende y corre hacia la puerta principal gritando, ¡Policía! ¡Tenemos una orden judicial! David Corés abre la puerta. Después se oye un tiroteo. Es el comienzo de una verdadera batalla. Un equipo de televisión alertado de antemano graba el enfrentamiento. Hoy los AK-47, armas del calibre 50 y lo que me pareció una ametralladora M-60. Nosotros no llevábamos armas automáticas, entonces comprendí que teníamos un grave problema. ¿Por qué tenían los Davidianos tantas armas? Los agentes de la ATF solo llevaban pistolas y armas semiautomáticas. Estaban decididos a confiscar el arsenal de los Davidianos. Sabían que las armas estaban almacenadas en el segundo piso, junto al dormitorio de Corés. El agente especial, Bill Buford, y su equipo se abrieron camino hasta allí. Nos disparaban a través de las paredes. La mayoría de las balas venían de la habitación de Corés, que estaba junto al lado del lugar donde estaban las armas. Las balas atravesaban también el entarimado, alcanzando a los agentes en su retirada. A las 9 y 48, un minuto después de que se iniciara el tiroteo, Wayne Martin, un miembro de la secta, llama al 911. El teniente Larry Lynch, sheriff del condado de MacLennan, está de servicio. El teniente Lynch llama a la ATF para informarles de que está en contacto con los Davidianos. Nuestra única preocupación era detener el tiroteo. ¿Por qué los Davidianos se resisten con tanta violencia? 11 y media de la mañana. La ATF alerta al FBI y solicita refuerzos en Monte Carmelo. Mientras, los agentes de la ATF negocian telefónicamente con Corés y Steve Schneider, su hombre de confianza. Las partes acuerdan un alto el fuego. 12 y 12 minutos. Casi dos horas después de que todo empezara, el tiroteo se detiene. Es el enfrentamiento armado más prolongado en la historia de las fuerzas del orden en Estados Unidos. Conmocionados, los agentes se disponen a socorrer a sus camaradas Edithus. Descubren que cuatro de ellos han muerto. Veinte más sufren heridas de bala o de metralla. Cuatro Davidianos han muerto en el enfrentamiento. Seis están en otros. ¿Por qué la ATF no previó el enfrentamiento con los Davidianos? La muerte de un agente de la ATF es un delito federal, por lo que el FBI toma el mando de la operación, que se convierte en un asedio e impide el acceso de la prensa al escenario. El FBI adopta las medidas habituales en situaciones de crisis. Constituye un equipo negociador y otro de rescate de rehenes. El objetivo del equipo negociador es poner fin a la crisis de forma pacífica, mediante concesiones recíprocas. La estrategia del equipo de rescate de rehenes es muy distinta. Usar la fuerza eficaz y contundentemente si fuera necesario. Ambos equipos cooperan para resolver la crisis. El equipo de rescate se ocuparía de reaccionar ante cualquier acción que pudiera resultar peligrosa. El trabajo de los negociadores es mantener abierta la comunicación. 24 horas después del tiroteo, el equipo de negociadores consigue la liberación de 14 niños. También obtienen una promesa de rendición por parte de David Gores. Si el FBI organiza la emisión radiofónica de un sermón de Corés a nivel nacional, él y sus seguidores, más de 100, saldrán del complejo. El FBI permite la emisión. 2 de marzo, tercer día de asedio. La emisora Christian Broadcast Channel ofrece el discurso de Corés. Y continúa con un confuso sermón. Cuando finaliza la emisión, los agentes esperan. Pero el día llega a su fin y no hay ninguna reacción, ningún cambio. 3 de marzo, 10 y 3 minutos de la mañana. Steve Schneider, mano derecha de Corés, comunica a los negociadores que no saldrá nadie del complejo. Descubrimos, absolutamente decepcionados, que los niños habían cogido sus mochilas, dispuestos a salir. Pero al final, David Corés les comunicó, Dios me ha dicho que no salgamos. ¿Cómo logra mantener Corés semejante control sobre sus seguidores? Había comenzado una lucha de poder. Mientras los davidianos se atrincheran fuertemente armados, los negociadores del FBI esperan. Pero los miembros del equipo de rescate han sido entrenados para el asalto y están listos para entrar en acción. 5 de marzo de 1993. Cerca de Waco, Texas. Han transcurrido seis días y no hay acuerdo entre el FBI y la secta davidiana. El equipo negociador del FBI realiza algunos progresos. Aún quedan 95 davidianos en el interior del complejo, incluidos 21 niños. El FBI solicita al Pentágono que le proporcione tanques Abrams, los mismos que se usaron en la operación Tormenta del Desierto. Afirma que los tanques son necesarios para proteger a sus agentes del potencial armamentístico de los davidianos. El Pentágono aprueba la petición. El equipo de rescate de rehenes convence a Jeff Jamar, el oficial al mando de la operación, para que adopte medidas contundentes. 12 de marzo. Décimo tercer día de sitio. El FBI inicia una guerra psicológica. Asedian al complejo con ruido y música ensordecedores. Cortan la electricidad y dirigen focos de luz cegadora hacia las ventanas. ¿Podrá el FBI lograr un final pacífico para la situación? Durante los siguientes nueve días, Coré solo permite que nueve adultos abandonen el complejo. 23 de marzo. Día 24 del cerco. Ya han salido 35 personas. En el interior quedan 62 adultos y 21 niños. Durante dos semanas más, los negociadores del FBI mantienen la comunicación con Corés y Steve Schneider, su mano derecha. A pesar de ello, no saldrá nadie más de Monte Carlo. La agresiva estrategia del equipo de rescate entorpece los avances del equipo negociador. 10 de abril. Día 42. Ningún davidiano ha salido en 18 días. El equipo de rescate intensifica el control sobre el recinto y lo cerca con una alambra. ¿Cuál es el plan del FBI? 14 de abril. Día 46. Corés hace una nueva promesa de rendición. Dice que él y sus seguidores se rendirán cuando termine de escribir su interpretación de los siete sellos. Según dice el libro del Apocalipsis, los siete sellos ocultan un pergamino milagroso. Cuando el Mesías lo abra, revelará los acontecimientos que precederán al fin del mundo. 18 de abril. Día 50. Desde hace casi un mes no ha salido nadie más. Los esfuerzos para convencer o evacuar forzosamente a los davidianos han sido inútiles. Día 51. Seis de la mañana. El FBI recurre al gas lacrinógeno. Era una forma de decirles, tenemos una orden judicial. Este es un país civilizado. Es hora de que salgáis y que veis vuestras quejas ante un tribunal. Los tanques, especialmente equipados, lanzan gas al complejo. Es un momento insólito en la historia de Estados Unidos. Por primera vez, se utilizan blindados militares contra civiles. Durante toda la mañana, los tanques lanzan gas lacrimógeno al rancho de los davidianos. Pero no sale ninguna de las 83 personas que hay en su interior. 12 y 6 minutos de la tarde. Una nube de humo se eleva sobre el complejo. Y entonces... 12 y 13 minutos. Los vientos que azotan la planicie tejana a 40 kilómetros por hora avivan el fuego. Las llamas salen de las ventanas y rodean los edificios. 12 y 17 minutos. Las llamas se elevan cada vez más. Cuatro davidianos abandonan el complejo. En los siguientes 15 minutos, muy pocos más escaparán de aquel infierno. Un agente del FBI ayuda al último davidiano en salir. Una mujer con graves quemaduras. Solo nueve seguidores de Corea sobreviven al incendio. 74 personas mueren en el interior, incluidos 21 niños. Mientras las llamas arruinan el complejo, surge una pregunta que permanecerá sin respuesta durante años. ¿Quién provocó el incendio? El humo se disipa. La opinión pública exige una respuesta. Como un enfrentamiento entre agentes del orden y un grupo religioso, pudo terminar con semejante derramamiento de sangre. Pero dicha respuesta no era tan fácil de obtener. 22 de abril de 1993. Han pasado tres días después del trágico incendio en el rancho de la rama davidiana cercano a Huaco, Texas. Entre los rescoldos yacen los restos de 80 davidianos, incluidos los seis fallecidos en el tiroteo inicial. Sumados a los cuatro agentes de la ATF caídos, la cifra de víctimas es aferradora. Las preguntas acerca de lo ocurrido son cada vez más numerosas, pero las respuestas tardan en llegar. ¿Qué es la rama davidiana? Una secta con creencias apocalípticas y antecedentes violentos. La interpretación que la rama davidiana hace de la Biblia se centra fundamentalmente en el libro del Apocalipsis y en el misterio de los siete sellos. Estos son descritos como una serie de sellos de cera empleados en un pergamino sagrado. Según la Biblia, solo Jesucristo, el Mesías, puede abrir los sellos. Cuando se abran, revelarán los misterios que profetizan el fin del mundo. El primer sello, por ejemplo, describe a los cuatro jinetes del Apocalipsis. David Corrés cree que también él puede desvelar esos misterios bíblicos. Y eso nos lleva a la pregunta, ¿quién es David Corrés? Un hombre de oscuro pasado que se considera el segundo Mesías. Su verdadero nombre es Vernon Howell. 1981. A los 21 años, Howell, carpintero, se une a la rama davidiana en Watt. Poco después se iniciará en el estudio de la Biblia. 1985. Howell viaja a Israel. A su regreso, declara que una rostra de ángeles le ha revelado el verdadero significado de los siete sellos. Es entonces cuando afirma haber recibido el Espíritu de Cristo y ser su encarnación en el mundo actual. Por lo tanto, él podía abrir los siete sellos. 1987. Vernon Howell se enfrenta con otro davidiano por el control de la secta. La rivalidad acaba en tirote. Ocho davidianos son juzgados por intento de asesinato. Siete son exonerados. En el caso de Howell, el jurado divide su opinión y el juez decide absolverlo. Howell toma entonces el control de la rama davidiana. 1990. Vernon Howell pasa a llamarse David Corés. Elige el nombre de David en recuerdo al rey David. Corés es el nombre hebreo de Ciro, el rey persa que conquistó Babilonia en el siglo VI a.C. A instancias de Corés, los davidianos empiezan a comprar armas. En 1993 ya poseen cientos de armas automáticas y semiautomáticas. ¿Por qué compraban armas los davidianos? Según los supervivientes de la secta, para protegerse y obtener dinero. Algunos miembros del grupo descubrieron que podían ganar más dinero para el grupo visitando ferias de armas, comprándolas y vendiéndolas legalmente. Clive Doyle recuerda las enseñanzas de David Corés. David empezó a explicarnos las escrituras. Nos enseñó que el pueblo de Dios, en los últimos días, sufriría una gran persecución. Y que no era malo defendernos. Nos enseñó que Cristo le dijo a sus discípulos que compraran armas. ¿Cómo mantenía Corés un control semejante sobre sus seguidores? Ellos le consideraban el Mesías. El libro del Apocalipsis profetiza que el Mesías derrotará a Babilonia en la batalla del fin del mundo. David Corés convenció a sus seguidores de que él era el Mesías. Les enseñó que tenían que defenderse de la Babilonia de los tiempos modernos, los Estados Unidos de América. Enero de 1993. La ATF alquila una casa situada frente al rancho Monte Carmelo. Allí se instalan los agentes que se infiltrarán más tarde en el grupo de los Davidianos. Uno de esos agentes era Robert Rodríguez, que en la actualidad está retirado. Es la primera vez que hablan de los medios y publica las órdenes que recibió de sus superiores. Querían información sobre la secta. Y un plano del interior del complejo. La ATF pudo confirmar así sus sospechas. Los Davidianos estaban transformando armas semiautomáticas en automáticos. ¿Por qué no previó la confrontación con los Davidianos? La ATF creía que el elemento sorpresa neutralizaría cualquier conato de resistencia. A finales de enero, el departamento concluye el plan que denomina Irrupción Dinámica. Se trata de que 76 agentes entren por la fuerza en el complejo. Antes de enviar a un par de agentes para que llamen a la puerta y se enfrenten a 120 personas armadas hasta los dientes, prefieres contar con fuerzas suficientes para defenderte. Según los informes de la ATF, los varones adultos de la secta solían trabajar en el exterior, en la parte de atrás del complejo, lejos de las mujeres, los niños y las armas. Una de las claves del plan era tratar de separar a los hombres de las armas, entrar rápidamente y detenerlos. Febrero de 1993. Los agentes averiguan que un periódico local, The Waco Tribune Herald, va a publicar una serie de artículos sobre Corés titulada El Mesías Pecador. Los artículos hablan de acusaciones por abusos a menores y proselitismo, e incluyen testimonios según los cuales Corés tendría varias esgosas adolescentes. El primer artículo aparece un día antes de la fecha elegida para la redada. A la ATF le preocupa que el artículo provoque a Corés. La mañana de la redada, altos mandos de la ATF ordenan a Robert Rodríguez que vuelva al rancho de los Davidianos a evaluar el estado de ánimo de Corés. Ocho y media de la mañana. Un cámara de una cadena local es informado de la inminente redada por un ayudante del sheriff. Camino de Monte Carmelo, el cámara pregunta la dirección a un cartero y le hace saber lo que va a ocurrir. El cartero resulta ser puñado de David Corés. Ocho y cuarenta de la mañana. En Monte Carmelo, Rodríguez está hablando con Corés cuando un Davidiano les interrumpe. Cuando volvió, unos minutos después, era otra persona. Me miró fijamente a los ojos y me dijo, ya vienen, Robert. Ya vienen. Nueve y cinco de la mañana. Rodríguez sale de Monte Carmelo para alertar a sus superiores de que los Davidianos conocen sus planes. Les dije que sabían que íbamos a actuar y que hacerlo no era una buena idea, pero aún así siguieron adelante. 9.45 de la mañana. Los agentes de la ATF presienten el peligro cuando llegan al rancho. Cuando tomamos el camino que conduce al complejo, los conductores nos dijeron que no había nadie a la vista y aquello nos preocupó mucho. David Thibodeau estaba en la cafetería del complejo cuando llegaron los camiones. Cuando llegaron los camiones, empecé a oír disparos. Al principio sonaban en la entrada, pero poco después empezaron a oírse por todas partes. ¿Por qué se resistieron los Davidianos con tanta violencia? Sin duda, se sintieron atacados. Más adelante, durante el asedio, Corés lo explicaría en un mensaje grabado en mí. 12 y 12 minutos. Tras dos horas y media de enfrentamiento, se negocia un alto el fuego. El tiroteo se detiene. Vi cómo salían los agentes de la ATF retirando a sus hombres caídos, a los agentes heridos. Fue una escena impresionante, porque cuando pasaron a nuestro lado, su expresión era de absoluta perversidad. La misión de la ATF había fracasado. Cuatro agentes federales habían muerto. Es entonces cuando el FBI entra en escena. Su plan inicial es persuadir a los seguidores de Corés para que salgan. El plan de emergencia, recurrir a la fuerza, requiere la autorización de la máxima autoridad del país en materia de orden público. 1 de marzo de 1993. Un día después del tiroteo de Huaco, el balance es de cuatro agentes muertos y al menos otros 20 heridos. En el interior del complejo han muerto cuatro davidianos, otros seis están heridos. Pero rechazan la ayuda médica que les ofrece el FBI. Los davidianos que sobrevivieron revelarían más adelante que David Corés autorizó el homicidio compasivo de dos hombres heridos de gravedad. El FBI envía a Jeff Jamard, su jefe de operaciones en San Antonio, para que dirija el asalto a Monte Carmelo. Nunca ha afrontado una acción similar. Pero el protocolo del FBI ordena enviar al jefe de operaciones más próximo al lugar de los hechos. Jamard dirige a dos equipos con estrategias diferentes. El equipo de rescate de rehenes está entrenado para la intervención rápida y el rescate. El equipo de negociación recurre al diálogo para poner fin a la crisis. ¿Conoce el FBI lo suficiente a los davidianos para conseguir un final pacífico? En un principio no. Pero los negociadores intentaron aprender rápidamente todo lo posible sobre ellos. Gary Nesner estaba al mando de los negociadores cuando comenzó el asedio. Fuimos francos y honestos con Corés. Le dijimos, no comprendemos de todo lo que quieres, pero queremos saber más, nos interesa y te escuchamos. Los primeros esfuerzos de los negociadores logran la liberación de varios niños. Después las conversaciones se estancan. El equipo de rescate de rehenes presiona a llamar para entrar en acción. Este se niega. Los negociadores redoblan sus esfuerzos, pero sin resultado. El 7 de marzo, David dijo enérgicamente, no lo comprendéis, el resto de los niños son mis hijos y no saldrán. 8 de marzo, noveno día. Corés envía este vídeo en que aparecen los hijos que ha tenido con sus esposas. Él cree que sus hijos se convertirán en los santos ancianos que según dice la Biblia, rodean el trono de Dios. 12 de marzo, día 13 del asedio. Llamar, el jefe de la operación del FBI, da su autorización al equipo de rescate para que inicie una guerra psicológica. Proyectan potentes focos hacia las ventanas del complejo y emiten ruido y música ensordecedores durante toda la noche, con la esperanza de intimidar a los davidianos. ¿La agresiva táctica del equipo de rescate perjudicó al equipo negociador? Evidentemente así fue, ya que inspiró la desconfianza de los davidianos. 18 de marzo, día 19. Steve Schneider afirma que 30 personas estaban dispuestas a salir, pero que debido a las agresivas tácticas del equipo de rescate, han decidido no hacerlo. Schneider lo explica en esta conversación con los negociadores. Habíamos conseguido que saliera un número considerable de personas. Yo sentía que estábamos en el buen camino, pero las conversaciones entre el FBI y los davidianos empeoraron y ellos dejaron de salir. 23 de marzo, 24 días de asedio. Los negociadores consiguen la liberación de la trigésimo quinta y última persona. 62 adultos y 21 niños permanecen en el interior. 29 de marzo, 30 días. El FBI se enfrenta a un punto muestro. Llamar el oficial al mando permite a Corés reunirse en el interior del complejo con su abogado, Dick de Guedin. Comprendieron que teníamos intereses comunes. Mi interés residía en llevar a mi cliente vivo ante el tribunal. Y el suyo, básicamente, conseguir que las personas que había en el interior se rindieran sin más derramamiento de sangre. De Guedin se reunió varias veces con Corés. Este propone un nuevo acuerdo. Se rendirá si el FBI le permite antes escribir su interpretación de los siete sellos. 14 de abril, día 46. De Guedin hace llegar a llamar una carta firmada por Corés en la que promete poner fin a la situación una vez que el manuscrito sea entregado a este hombre. El historiador bíblico James Tabor. En ese momento está muy animado y decidido a escribir el mensaje de los siete sellos. Está convencido de que ha llegado la hora de revelárselo al mundo y de que ha nacido para eso. Jamar, el oficial al mando, le confirma a De Guedin que Corés dispone de todo el tiempo que necesite para escribir su manuscrito. Pero en ese mismo momento, altos mandos del FBI se reúnen con la fiscal general, Janet Reno. ¿Cuál es el plan del FBI? Una línea de actuación más contundente que obligue a salir a los davidianos. El director del FBI, William Sessions, solicita la autorización de Reno para usar gas lacrimógeno contra los davidianos. Él y otros altos mandos comunican a Reno que las negociaciones han fracasado y que tras casi dos meses en estado de alerta, el equipo de rescate está desesperado. Afirman además que los hombres de Monte Carmelo maltratan físicamente a los menores, pero no presentan ninguna evidencia. Reno no aprueba el uso de gas lacrimógeno. Los negociadores del FBI desconocen la existencia de esas reuniones con Reno. 16 de abril, 48 días de asedio. Corés comunica a los negociadores que ha terminado el capítulo sobre el primer sello. En Washington, Sessions, el director del FBI, mantiene otra reunión con la fiscal general, Reno, para reincidir sobre el plan del gas lacrimógeno. Reno solicita que presente un escrito formal explicando el estado de las negociaciones y su propuesta. 17 de abril, día 49. Reno recibe el documento y aprueba el uso de gas lacrimógeno. Los negociadores del FBI ignoran aún la existencia de dicho plan. 18 de abril, día 50. El FBI despeja las cercanías del complejo para preparar el asalto. Acaban de descubrir que Corés no ha entregado todavía ni una sola página de su manuscrito. Cuando el jefe de operaciones lo descubre, todo se precipita y su decisión es actuar. Llamar da luz verde al plan del gas lacrimógeno. 19 de abril, 51 días de asedio, 6 de la mañana. El negociador, Byron Sage, llama a Steve Schneider. Schneider cuelga el teléfono y recorre el edificio ordenando a los davidianos que se pongan las mascarillas. Los tanques comienzan a lanzar el gas. Vientos de hasta 40 kilómetros hacen salir el gas a través de los mismos agujeros abiertos por los tanques. 12 y 6 minutos de la tarde. El plan no ha salido como se esperaba. El fuego se extiende velozmente por las estructuras de madera. En menos de 30 minutos, las llamas reducen el hogar de los davidianos a un montón de cenizas. Corés y sus seguidores, entre los que hay 21 niños, mueren entre las llamas. El país exige una respuesta a esta pregunta. ¿Quién provocó el incendio? Todo parece señalar a los propios davidianos. Los micrófonos introducidos por el FBI en las provisiones enviadas a Monte Carmelo recogen pruebas de que fueron ellos quienes provocaron el incendio. Marie Hagen era miembro del departamento de justicia. Era evidente. En la grabación alguien cuenta lo que están haciendo en ese momento. En una de las cintas, un davidiano parece transmitir las órdenes de Corés. Casi todos los davidianos deciden permanecer en el interior del edificio y mantener a los niños junto a ellos. Probablemente los davidianos fueran lo bastante fanáticos o lo bastante crédulos para pensar que, aunque hubiera un incendio, incluso provocado por ellos, podrían escapar. Vivían en un mundo idílico en el que esas cosas pueden pasar y pasar. Pocos días después del incendio, los forenses recuperaron el cadáver de David Corés. Descubriendo más evidencia sobre los actos suicidas de la secta. El cuerpo calcinado de Corés es encontrado junto al de su hombre de confianza, Steve Schneider. Entre sus restos se halla un fusil ametrallador, un AK-47. El doctor Nisam Perwani es el forense que dirigió la investigación. David Corés no murió por recibir el impacto de un proyectil disparado a gran velocidad sobre su frente. Murió por recibir el impacto de un proyectil disparado a gran velocidad y a quemarropa sobre su frente. Al parecer, Schneider disparó a Corés y luego se suicidó. Dieciocho davidianos más murieron a causa de disparos. Algunos autoinfligidos y todos a quemarropa. Otras 54 personas murieron en el edificio por diversas causas, desde inhalación de humo a traumas craneales severos. A pesar de todo, es evidente que los davidianos no fueron los únicos culpables de las muertes de Waco. La ATF, el FBI y el Departamento de Justicia contribuyeron a tan trágico final. De hecho, el expresidente Bill Clinton considera a Waco como uno de los grandes fracasos de su mandato. Las conclusiones sobre la tragedia de Waco son muy diversas. 19 de abril de 1993. El enfrentamiento entre las fuerzas del orden y la rama davidiana de Waco, Texas, provoca terribles consecuencias. Antes incluso de que el humo se hubiera disipado, los ciudadanos exigían una respuesta. ¿Quién es el responsable de esta tragedia? En una conferencia de prensa retransmitida en todo el país, la fiscal general de Estados Unidos, Janet Reno, asume toda la responsabilidad. Fue ella quien aprobó el uso de gas lacrimógeno contra civiles fuertemente armados en una propiedad privada. Hay quien exige la dimisión de rena, pero ella continuará en el puesto con el apoyo expreso del presidente Bill Clinton. La ATF cesó a los dos mandos que organizaron la primera redada y los contrató dos meses después. El FBI no sancionó a nadie. Jeff Jamar, el jefe al mando de la operación, se retiró discretamente cuando se apaciguaron los ánimos. Enero de 1994. Once supervivientes davidianos son juzgados por la muerte de cuatro agentes de la ATF. El jurado los exonera de la acusación más grave. Pero ocho de ellos son condenados por posesión ilegal de armas. Junio, año 2000. En este tribunal de Waco, el juez declara improcedente una demanda por homicidio contra el gobierno federal interpuesta por los davidianos. El juez concluyó que los davidianos fueron los únicos culpables de lo sucedido en Monte Carmelo y que el gobierno no tenía ninguna responsabilidad en los hechos. La conclusión del juez coincide con las de las investigaciones abiertas por el Congreso, el gobierno y un comité especial. Todas coincidían. La culpa había sido de los davidianos. Aunque las fuerzas del orden cometieron errores, no fueron responsables del resultado final. Pero la cuestión merece un análisis más grande. Resulta aconsejable estudiar las acciones de todos los implicados en la tragedia. Bajo la dirección de David Corrish, los davidianos habían acumulado un arsenal de armas ilegales. La ejecución de las órdenes judiciales en referencia al complejo davidiano exigían el uso de la fuerza y del elemento sorpresa. Los altos mandos de la ATF se equivocaron al emprender la redada. Siguieron adelante a pesar de que uno de sus agentes, Robert Rodríguez les informó de que Corrish había sido alertado. Actuaron desafiando las órdenes directas de sus superiores en Washington. La comisión de investigación del Senado concluyó que, una vez perdido el elemento sorpresa, la operación no debió ejecutarse. El fracaso de la redada aún sigue atormentando a la gente Bill Buford, hoy retirado. Ahora lamento no haber protestado diciendo, no, si saben que vamos a ir, tenemos que posponerlo, no podemos hacerlo ahora. Cuando el FBI se puso al frente de la situación, no sabía prácticamente nada acerca de los davidianos y eso provocó la tragedia, pues se desconocían sus creencias apocalípticas. Honestamente, creo que el FBI quería acabar con la crisis de forma pacífica, pero su error fue no comprender la situación desde la perspectiva bíblica compartida por los davidianos. El FBI fortaleció los ideales davidianos con su estrategia dual, de negociación por un lado y de agresión por otro. Creo que nos perjudicamos mutuamente. porque las declaraciones de los negociadores y las acciones del grupo táctico no fueron coordinadas adecuadamente. Como negociadores, no solo intentamos controlar constantemente a David Koresh y la situación en general, sino también lo que llamamos crisis dentro de la crisis. Intentamos negociar con nuestro superior, con los responsables de la toma de decisiones, para no perder el control y no excedernos en nuestra respuesta. Igualmente, la guerra psicológica planteada por el equipo de rescate resultó contraproducente. Las tácticas psicológicas fueron probablemente lo más vergonzante que el FBI hizo durante la crisis. Y hoy puedo decir públicamente que el equipo de negociación estuvo siempre en contra de ellas, aunque fracasamos al intentar impedirlas. Cuando esas tácticas fracasaron, los altos mandos del FBI, incluido su director William Sessions, se valieron de unos informes no contrastados en los que se abusaba a los davidianos de abusos a menores para presionar a la fiscal general Janet Reno y que ésta autorizara el uso de gas lacrimógeno. Fue entonces cuando Reno discutió el plan con el presidente Bill Clinton. 10 de noviembre de 2005. Durante una conferencia en Nueva York, el expresidente Bill Clinton reconoce que Waco fue uno de los peores errores de su mandato. Cualesquiera que fueran los errores del gobierno, los davidianos rechazaron numerosas oportunidades para encontrar una salida terrífica. Pudieron rendirse y sobrevivir. Sus creencias apocalípticas determinaron su terrible final. Creo que lo más probable es que uno, dos o tres davidianos provocaran el incendio. Los davidianos que sobrevivieron declararon haber visto a otros miembros de la secta rociar con gasolina varios edificios. Las grabaciones secretas recogieron conversaciones en que se hablaba de gasolina y fuego. Los peritos hallaron restos de sustancias inflamables en los escombros y en la ropa de algunos davidianos. Los más críticos afirman que el FBI provocó el incendio lanzando bombas de gas lacrimógeno dentro del recinto. Esas bombas difunden el gas mediante combustión. Al principio el FBI negó haberlas usado en Huaco. 1999 una filmación mostró pruebas de lo contrario. Tras una investigación el FBI reconoce que sus agentes lanzaron las bombas en una zanja situada detrás del edificio de Monte Carmelo aunque horas antes de que comenzara el incendio. Las lanzaron sobre las 8 de la mañana. El incendio empezó 4 horas después por lo tanto fueron lanzadas 4 horas antes del incendio. Al parecer las bombas de gas no pudieron provocar el incendio en la residencia de los davidianos. La tragedia de Huaco obligó al FBI a cambiar sus procedimientos. Intentó ampliar sus conocimientos sobre grupos religiosos minoritarios con la ayuda de expertos. Hemos formado un grupo especializado en cuestiones religiosas que se reúne con los altos mandos para estudiar los conflictos relacionados con grupos religiosos. El FBI creó igualmente un grupo especializado en situaciones críticas. Los equipos de rescate y de negociación trabajarán coordinados en el futuro. La fuerza será el último recurso. 1996 Montana Tres años después de la tragedia de Huaco el grupo especializado en situaciones críticas se enfrenta a su primera prueba seria el levantamiento de un grupo antigubernamental. El FBI logra una solución pacífica después de 81 días no hay ninguna muerte. Pero el cero mesiánico de David Corés y la devoción obsesiva de sus seguidores no dieron opción a ningún acuerdo. Al mundo de los tadillanos le esperaba el terrible final de escrito en el libro del apocalipsis. Sin duda esa mentalidad convertía a David Corés en un negociador poco fiable. Aún en el caso de que David Corés fuera un psicópata un falso mesías no creo que el gobierno carezca de toda responsabilidad en relación a la muerte de los niños de los inocentes de Monte Carmelo. La paz no debió ser alterada simplemente porque el FBI se sintiera agotado o frustrado. Podrían haber aguantado un par de meses más. Probablemente de haber sido así quizá no estaríamos hablando de tantos muertos. En realidad habría mucha más gente viva. 19 de abril de 1995 dos años después en el aniversario del incendio de Monte Carmelo Timothy McVeigh volaba el edificio Murra en la ciudad Oklahoma matando a 168 personas incluidos 19 niños. McVeigh se jactó de que esa era la respuesta a la acción del gobierno en Huaco. Para los agentes federales que estuvieron en Monte Carmelo la conmoción que les provocó aquella tragedia sigue siendo una pesada carna. Hizo el FBI todo lo que pudo. En algunos aspectos nos sentimos orgullosos de nuestras acciones pero cometimos algunos errores se tomaron decisiones erróneas. No logramos que salieran con vida así que fracasamos. Aún me siento responsable por muchas razones de la muerte de nuestros cuatro agentes y en definitiva de las consecuencias del incendio en el que murieron tantos niños. Es algo en lo que pienso cada día. Nuestra prioridad número uno es la vida humana. El hecho de que murieran fue un gran fracaso. han pasado 12 años y me sigue partiendo el corazón. Las vidas perdidas en Waco son un recordatorio constante de que incluso en circunstancias extremas el uso de la fuerza no es recomendable y nunca debe ser guiado por la impaciencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!